¡Suscríbete al canal! Y ahora, el nombre de los ciudadanos, Firokutia, es el día de 6000 B.C. Este es uno de los ejemplos conocidos neolithicos en el isle. Tiene una buena posición de defensa en el terreno con un transporte permanente. El ejemplos conocidos en Cyprus, el asistente de una organizada, desarrollada sociedad, principalmente engajada en la agricultura, y la agricultura. El ejemplos vivían en su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.